¿Qué hiciste con los besos de mi boca? Te pregunto, necesito una razón Dime si lo guardaste en tu pecho ¿O has hecho como hacer chupa la flor? Que vuela de rama en rama buscando la mejor flor Después que chupa bastante se va sin decir adiós ¿Qué hiciste con los besos de mi boca? Te pregunto, necesito una razón Dime si lo guardaste en tu pecho ¿O has hecho como hacer chupa la flor? Que vuela de rama en rama buscando la mejor flor Después que chupa bastante se va sin decir adiós Hay flores que conservan su dulzura Hay otras que conservan amargor Yo pienso que todo lo de aquel día Para ti fue solo una diversión Aquel que goza y disfruta también siente su dolor Hay flores que conservan su dulzura Hay otras que conservan amargor Yo pienso que todo lo de aquel día Para ti fue solo una diversión Aquel que goza y disfruta también siente su dolor Música 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 Yo confiaba en tu cariño ciegamente Y esperaba correspondencia mejor Pero la vida la invaden los desengaños Que ni los sabios saben dar explicación Porque dos seres que se aman se dan la separación Te pregunto solo por curiosidad No pienses que ando buscando tu amor Necesito solamente tu amor Necesito solamente tu amistad Lo demás no tiene ningún valor Sigo siendo la misma que conociste Y a la orden si se te ofrece un favor Te pregunto solo por curiosidad No pienses que ando buscando tu amor Necesito solamente tu amistad Lo demás no tiene ningún valor Lo demás no tiene ningún valor Sigo siendo la misma que conociste Y a la orden si se te ofrece un favor Música 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 Música